Esta noche abramos nuestro corazón, nuestros oídos para disfrutar del arrullo que nos van a ofrecer estos dos artistas en esta noche. Nosotros, como dije, como Aini también, los vamos a recibir con un aplauso bien cariñoso, profundo, que también los arrulle, que los inspire para tocar mejor y para cantar mejor. El dúo cusqueño integrado por Omar Vargas y Clarice Conde presentaron su última propuesta musical intitulada Quillahuahuacha, evento que fue realizado en el Teatro Municipal del Cusco el pasado 29 de noviembre del año en curso. Cusco el pasado 29 de noviembre del año en curso. Sus obras son muy bien acogidas por el público y que fueron plasmadas en sus producciones discográficas. Zorrito Ramón, Inti Guahuacha, El Vuelo de Katari, Wanamei y Quillahuahuacha, Música de Arrullo. Quillahuahuacha es un proyecto que tenemos con el dúo ya desde hace algunos años, que es parte de la colección Yurakrumi, que sería el quinto disco en realidad, ya que el primer disco se llama Zorrito Ramón, el segundo se llama Inti Guahuacha, el tercero se llama El Vuelo Katari, el cuarto se llama Wanamei y este quinto álbum que está vinculado a la relación con el niño. Pero no el niño físicamente necesariamente, sino con el niño que todos de alguna forma tenemos. Pero ese niño lo vemos nosotros no solamente del tema poético, sino lo vemos de la forma más concreta. Es decir, el niño por naturaleza es un ser creativo, el niño por naturaleza es un ser pasivo, puede tener un grado de violencia, pero siempre está como que viviendo el momento. Es decir, ellos nunca tienen rencor, no tienen odio, cosas que se van asimilando con los tiempos de la sociedad. La sociedad nos enseña a tener propiedad. En cambio nosotros vemos que los niños no tienen mucho ello. Y cuando son más pequeños aún es menos todavía ello. Su vínculo es más directo, solo es madre o familia o entorno más cercano. Quillahuahuacha es el quinto proyecto de este reconocido dúo cusqueño que busca relacionarnos a través de su música con el niño que todos llevamos dentro, por medio de sus canciones de arrullo, que logran brindarnos una pausa en nuestro diario y agitado andar. No, nosotros vemos la música como una unidad. La música es música, el sonido es sonido. Entonces los sonidos transmiten lenguajes, los sonidos transmiten códigos y esos códigos están vinculados a nuestra misma naturaleza, están vinculados a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Entonces nosotros lo que hacemos es ello, tomar nuestros códigos tradicionales y configurarlos de una forma, según nuestro entender, de lo que significa el arrullo. Y el arrullo no es solo para niños, es decir, todos tenemos derecho a un momento de tranquilidad, por más que sea un segundo, menos en esta sociedad que cada vez vivimos más en crisis y caos. El dueto Gladys Conde y Omar Vargas tiene identidad y comparten sus mensajes por donde transitan, así como ponderan las formas míticas y equilibradoras de la memoria y que son resaltadas por la voz de Gladys. Ella, además, compone la letra y melodía de estas obras musicales que se amalgaman sutilmente con los arreglos en la guitarra de Omar Vargas. Si hablamos de inspiración, primero es la quietud, buscar el proceso de tranquilizarnos en estos procesos que estamos viviendo de mucha congestión, contaminación, problemas políticos, etcétera, que socialmente vamos viviendo. Y nosotros, de alguna forma, por antagonismo, este dúo Gladys Conde y Omar Vargas, estamos en un proceso de creación, de composición musical. ¡Gracias! 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 Bidú Bidú Yo 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 Quiero 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 Bidú No, 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 no No, 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 no Niño Verde por ejemplo es una obra que le he compuesto solo pensando en sonidos, ¿no? Que vincule ese paso entre lo andino y lo amazónico y que al mismo tiempo no se refiera a ningún término, ninguna palabra Porque creo que es importante a veces olvidarnos de la palabra e interiorizarnos con la melodía Para así poder llegar a ese momento de tranquilidad, valga la reiteración Pero también con un mismo objetivo que es la fertilidad, es el proceso mismo del agua De cómo el agua permite y hace germinar las semillas para una nueva producción nueva Los nuevos frutos, frutos sanos, frutos limpios Y la idea es esa, ¿no? Niño Verde la he hecho justamente para que la lluvia se recomponga y no haya sequía Las obras, normalmente el proceso es relativamente sencillo Gladys compone las letras y yo hago la música en la guitarra Antes de hacer el Niño Verde había creado un cuento, un relato muy breve, ¿no? Justamente pensando en los conflictos medioambientales que existen, ¿no? Y que cómo la naturaleza de por sí se recompone, ella misma A veces sin el llamado mismo de los hombres para restaurarla Y dentro de ese proceso y de esos cambios, tanto climatológicos De esos cambios muchas veces que es un remesón, un huaico Un exceso de lluvia, etcétera, que muchas veces altera a las personas Pero dentro de ese proceso existe un cambio, ¿no? Que es justamente florecer, ¿no? Y que dentro de mi corazón y dentro del corazón de este cuento Es que la idea es que va a volver a nacer este niño Que va a ser verde, va a ser la misma vegetación en sí Que va a volver a poblar para nuevamente sanar, como se diría Dentro de este proceso creativo de la construcción de las músicas Hemos, con Gladys, conversamos y hacemos un proyecto Que tenga la intención similar a ello Y construimos un concierto En una canastita De mar y de canela Había una palta Con pepita de oro Había una palta Con pepita de oro Con los ojos cerrados Cada sanita Cuida su mamá noche Limpiando las papitas Cuida su mamá noche Limpiando las papitas Lyriquitas Conad Con las milagreras Y la milagreras Con jalas Y la milagreras Con cigarria Y la milagreras Y la milagreras Y la milagreras Y la milagreras las papitas, cuida su mamá noche, limpiendo las papitas. Ronda de niños pájaros que despiertan al sol, hora de ver al sueño, colgado de un pezón. Hora de ver al sueño, colgado de un pezón. En una canastita de pan y de canela, había una palta con pepita de oro. Había una palta con pepita de oro. Creo que la música de por sí traspasa. La música no necesita muchas veces de palabras, de letras sofisticadas, sino la melodía de por sí. Y es un contenido de mucho metalenguaje que se internaliza en las personas. Y esta bien te alimenta o bien también te desnutre de valores propios. Estamos nosotros muy felices de sacar acá. Les invitamos a que puedan seguir nosotros al proyecto que tenemos Gladys Conde y Omar Vargas. Nosotros tenemos una página de Facebook en la cual nosotros ponemos habitualmente contenidos de los trabajos que hacemos y en ahí se pueden enterar de la presentación del disco que vamos a realizar.